Bueno Norberto, acá te paso el video del teclado. Primero fijate estéticamente que no tiene ni una rayita. Está todo perfecto. Ni una raya. Un poco de polvo. Vamos a prenderlo. Está cargando. Ahí está. Bueno, primero vamos a probar las teclas. Vamos a subir más el volumen. Primero fíjate que no hace ruido el volumen. Todas las teclas. El pitch. Bien. El D-Beam. Este botón anda. 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 Anda. Ah, esta es la de C. Octava arriba. Media abajo. Media, arriba, media. El traspose es en la pantalla. Ahí anda. Es ese botón. Patch. Efectos. Perdón. Menú. Patch. El patch. El menú anda en el patch nomás. ¿Se entiende? El efecto no. El patch. Menú. Song. Audio. Write. Parcelet. Primer patch. Eso también cambia la pantalla. ¿Qué ves? Es ese botón. Muy bien. Muy bien. Ah, esto va en patch. No, perdón. Pero. Patch. Piano. Muy bien. Muy bien. La rueda de... de cambio de sonidos perfectamente para que haga foco la cámara con la luz perfectamente sonido para que ponemos en performance sonido arriba sonido abajo botón arriba botón abajo son estos ahí tiene múbile no es fallado no sé en qué función funcionan pero podemos poner menú enter menú enter menú exit el de al lado el shift es para tocar estos botones la parte de arriba o de abajo look estos son los del secuencer que andan cuando está prendido el secuencer los cinco osciladores estos que vamos a poner una función ahí andan el primero andan el segundo andan el tercero andan el cuarto andan el quinto todo bien el cutoff el cutoff por ejemplo para que no puedo no, vamos a ponerlo ahí andan todos y nada más tenés todos los sonidos tiene muchos estos son los de la ah no, pensé que eran los de la expansión porque decía XP no sé qué bueno, todo bien como verás si necesitas algo más me avisas y si querés el Cronos de 88 me avisas un saludo un saludo y siquiera